Uno, aquí no por favor, por favor, debemos entrar al equipo, aquí no por favor, aquí no, necesito espacio aquí, aquí no podéis estar. Por favor, detrás de la mesa de discusión que hay nadie que va a ser de la organización, ¿vale? Y delante de los jueces no quiero a nadie. Vale, tres, dos, uno, ¡despierta la batalla! DJ Marqués en los platos, Marqués del Fon, Marqués del Fon, Marqués del Fon. Bilo y Lillvay. Una vez Bilo y. Lillvay, ch шífilidad. ¡Gracias! Bien, « bénéboco a bien », ¡Gracias! Bien, drones y máximos, ¡te aquellas animaciones! ¡Viva los ojos! ¡Gracias! ¡Bián! ¡Gracias! ¡Sústệu! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!